Muchas gracias, Maggie. ¿Ya están cansados? Me imagino que ya quieren irse, ¿verdad? Vamos a pararnos todos. Vamos a pararnos todos para despabilarnos un poquito. Todos, todos, este... ¿Todos traen su smartphone? A ver, sáquenlo, sáquenlo. Sáquen su teléfono. Abran, abran galería de fotos. ¿Ya abrieron galería de fotos? A ver, pásenle su celular a su amigo que está al lado. ¡Ajá, jájá! ¿Verdad? ¿Vieron sus caras de miedo? Muy bien. Ok. Pueden sentarse, pueden sentarse. ¡Ja, ja, ja! Ese es el... Pueden sentarse todos. Ese es el poder, ese es el poder que tiene ese pequeño aparato en ustedes. Y esas... Y esas... Y todo, todo lo de comunicación política se maneja por emociones en la parte digital. Redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. transmitimos emociones directamente a las personas con las que estamos interactuando. Puede ser miedo el que sintieron en este momento al intentar pasar el celular a su compañero. Pero vemos cosas que tenemos muchos, muchos en común con todas las personas. Cuando subimos una imagen a Facebook de nuestra mamá, es algo que tenemos en común con todos. Hoy, Día del Padre. Entonces, es cuando esas publicaciones tienen más reacciones dentro de nuestra línea de tiempo. Y eso es lo que nos ayuda a conectar, las emociones. Eso no hay que tenerlo y no hay que perderlo de vista. Las personas en una campaña política o en una... O cuando quieren transmitir un mensaje, se dirigen a ellas por lo que sienten. ¿Cómo se identifican las personas? Entonces, nosotros en el comité estatal, me tocó ser secretario cuando José Manuel Hinojoso fue presidente. Les voy a tratar de guiarnos más por el tema con los ejemplos e irles explicando en esa parte. ¿Cómo crear una comunicación digital efectiva? Siempre ha sido un reto pensar cómo llegar a los ciudadanos, qué es lo que les va a gustar, qué no les gusta, pero necesitamos tener un esquema bien identificado. Tenemos que hacer una investigación, tenemos que analizar esa información que obtenemos con la investigación y tenemos que armar un mensaje. De toda la estructura, para mí, siempre ha sido muy, muy importante y creo que es lo más importante de lo que comunicamos es el mensaje. ¿Qué es lo que le dicen a las personas? Porque el mensaje es el que les va a ayudar a ustedes a conectar, a generar emociones o los odian o los quieren. Cuando se comete un error es el mensaje el que te hace cometerlo. Entonces, si tenemos claro qué es lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir, entonces, ahora buscamos las herramientas que necesitamos, que las vamos a ir viendo durante la presentación y esas herramientas son las que ya nos van a ayudar a difundir ese mensaje. Ya en la ejecución es cómo vamos a ir desarrollando, cómo vamos a hacer nuestra planeación y todo. Les quiero mostrar esta herramienta de Facebook, es gratuita, no sé si podemos entrar a esa página. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a analizar una audiencia, ¿de qué municipio vienen? Puebla. ¿Cuál dijiste? Chilpancingo Guerrero. Vamos a analizar a Chilpancingo Guerrero. ¿Podemos entrar a la dirección que está ahí para que vean el análisis? Gracias. 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 Vamos donde dice donde dice me gusta de la página por favor. Aquí vemos si con quién eres de Chilpancingo verdad? Aquí vemos las principales categorías que son cuál es la pizzería cuál cuál es la la que más la que más este interacción tiene en redes. Sí. El cine servicio social la barbería que más esto nos ayuda para para generar y ver cuáles son cuáles son los lugares con más audiencia. Analicemos la información y veamos cómo vamos a utilizar esa información. Esos lugares que puede ser pues voy y me tomo una foto ahí. Sé que es importante en la parte digital y si yo subo algo ahí sé que va a tener gran impacto. Ese es el análisis que ya tenemos que ir haciendo y la traducción de esa información que ustedes pueden ir viendo. ¿Puedes ponerle donde dice actividad? Este es algo muy importante. Aquí vemos por ejemplo cómo se conecta la gente. Tan solo el 3% se conecta por computadora. El 3%. La gente ya no ya no se conecta a la parte digital por computadora. Entonces ¿eso qué nos dice? El material que se genere hay que generarlo para celular, para móvil. Las imágenes que se generen con diseño hay que utilizar ya la parte vertical. Las historias. Eso lo vamos a ir viendo más adelante pero lo que quiero que vean es cómo analizamos esta información y cómo la utilizamos a nuestro favor. no me voy a ahondar por el tiempo pero ustedes entren a la página analicen cómo está su audiencia para que vean cómo pueden ustedes implementar estrategias en favor de los comités municipales para posicionar diferentes mensajes. Viene también podemos segmentar por edades, podemos segmentar por mujeres, podemos segmentar por diferentes indicadores que esos indicadores nos ayudan para decidir qué tipo de material vamos a elegir. Esta es una plataforma, hay más que ustedes pueden investigar y pueden buscar cómo analizar la audiencia pero lo importante aquí es que no se salten ese paso, el análisis. Pueden levantar encuestas también en tierra para definir el mensaje. Hay diferentes métodos que utilizamos antes de iniciar campañas o cuando estamos por iniciar una campaña de comité ya sea de reforestación o como el basura challenge, antes de eso hubo un análisis qué es lo que está sonando en redes o qué es lo que está generando esas conexiones y eso nos ayuda porque analizamos la información y en base a eso tomamos decisiones. podemos regresar a la presentación por favor. Ok, ya tenemos la información, tenemos el análisis, tenemos qué es lo que está pensando la gente. Ahora, ¿cuál es nuestra estrategia? Hay que definir bien los objetivos, o sea, si somos oposición o no somos oposición. Si la, si la, a nosotros levantamos una encuesta en Michoacán y un indicador nos decía que el PAN no puede hacer 100% oposición por el tema que se había venido con el frente porque el gobernador de Michoacán era del PRD y por el tema del frente habíamos tenido ahí una baja. Entonces, era como muy complicado hacer oposición cuando ibas en alianza con el PRD. Entonces, esa es la parte que tenemos que analizar y generar los objetivos y cómo es que el comité va a tomar una línea de mensaje. Planear, decir ya cómo vamos a trabajar, qué es lo que se va a hacer cada semana, si van a tener ruedas de prensa, si van a tener la parte de comunicar a través de comunicar, perdón, de generar comunicados de prensa y cómo van a generar ese enlace. Los indicadores de rendimiento hay que medirnos todo lo que no puedas medir, entonces, vas con una venda completamente y no sabes hasta por dónde vas y vas bien, si estás cumpliendo con los objetivos. Para eso son los indicadores de sí específicamente qué es, si dicen que van a generar una rueda de prensa, ¿cuál cuánto se genere esa rueda de prensa? Porque luego arrancan bien y al mes se desinfla completamente y ya no generan esa dinámica. Nosotros, por ejemplo, en el comité estatal se genera rueda de prensa cada martes para dar los temas de coyuntura y además generar las entrevistas y así se genere esa línea de comunicación. La construcción del mensaje. Ya que tenemos ese análisis, tenemos ya lo que vamos a hacer como comité y obtenemos ya esa línea de trabajo, ¿qué le van a decir a la gente? ¿Cómo construyen ese mensaje? ¿Cómo construyen esa idea que va a permear dentro de la gente cuando estén viendo ya las publicaciones o estén viendo los posicionamientos? Primero, ¿qué enfrentamos? ¿Cuáles son los retos? Los retos que tenemos. ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Y cuáles son los resultados que se van a lograr con esa parte? ¿Qué logramos y a dónde vamos? Necesitamos tener una construcción del mensaje que realmente conecte con la gente, conecte con las emociones, que sientan las personas. Si van a atacar, hay que atacar bien. Y si van a defender, en el caso por ejemplo donde son que tenemos alcaldes, hay que defender bien, con argumentos, construir un mensaje bien. Algo muy importante también, no todos los temas son para redes sociales, no todos los temas son para redes sociales, hago mucho énfasis en eso porque uno como secretario de comunicación a veces se enfrenta a que el presidente quiere estar subiendo todo, 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 todo a redes sociales. Sube esto, sube la convocatoria, sube esto. Entonces, hay cosas que son muy internas y que son, o a veces hasta quieren transmitir una sesión de comité cuando es muy interna y después se sale de control la transmisión en vivo y ya te quemaron en todo el ayuntamiento. Hay que tener mucho cuidado, no todos los temas son para redes sociales. nuestras herramientas que tenemos son las redes sociales que es cómo vamos a difundir, en dónde vamos a difundir el mensaje, perdón. Las redes sociales vienen desde la era del cavernícola, vienen desde los fines de semana que tenemos con amigos. Hay que visualizar cómo funcionan, ¿por qué? Porque lo que se hicieron en la parte digital fue trasladar prácticamente eso. Cuando ustedes entran a su timeline de Facebook, ven una imagen y dice, fulanito de tal comentó la foto de él. Es como una publicidad de boca en boca. Si ustedes hicieron algo en la semana y llegan al fin de semana y se reúnen con la familia, esa es una red social. ¿Por qué? Porque ustedes les platican lo que pasó. No, si te diste cuenta que fulanito de tal se puso bien borracho en la fiesta del trabajo y empiezas a contarle. Ahora, termina esa reunión, pero tu familiar va y le cuenta a su amigo el lunes cuando entran a la oficina y así se va transmitiendo el mensaje y así es como se hace en la vida real. Esas son las redes sociales. Estos son sitios de redes sociales. En los sitios es donde compartimos toda esa información y la usamos a nuestro favor. el post la publicación ¿cómo armamos una publicación? Este es un ejemplo cuando José Manuel era presidente del comité estatal era la campaña de Ricardo Anaya y necesitábamos en un tracking necesitábamos generar el tema de la paz y esto nos ayudó para generar más conexión pero el tema de la imagen no es solo subir una imagen sino subir una imagen con un mensaje claro generas una reacción y generas una emoción porque nosotros nos coordinamos por emociones aquí el objetivo era no generar un tipo encuesta sino una era una publicación tendenciosa o sea no es como elegir una se ve como que si fuera para elegir una de las dos pero realmente cualquiera que eligieran era al mismo favor de nosotros porque si se fijan dice el Menoja era en contra de Andrés Manuel y a favor de nosotros el tema de like paz para tu familia era la respuesta a eso entonces como construimos esto es no es no es estar publicando a cada rato estoy en tal lugar he hecho esto hicimos reunión hicimos esto no es publicar a cada rato es generar una publicación estratégica yo prefiero generar una sola publicación diaria que sea estratégica que realmente tenga impacto que realmente contenga un mensaje y que genere esas reacciones nosotros tuvimos un alcance de 273 mil usuarios en el estado de Michoacán generamos 21 mil 670 reacciones en un día esa la tuvimos 24 horas y esto nos ayudó a generar bueno para ponernos en contexto Michoacán fue uno de los estados que creció en estas elecciones contra corriente contra la tendencia Andrés Manuel creció en ayuntamientos gobernados creció en personas gobernadas en gran parte fue parte de la comunicación que se generó porque el presidente le apostó a la comunicación digital y generamos campañas que generaran reacciones al final es cómo conectas con la gente te pueden ver cien mil personas pero si esas cien mil personas no generas reacciones o no generas esa conexión entonces no estás sirviendo de nada pero si te ven veinte mil personas pero esas veinte mil personas conectan contigo entonces eso es lo que te ayuda si quieres al final las van anotando y al final para avanzarle si así es por ejemplo el tema de los de los likes eso es al momento de que le dan un like a una imagen ya generas una conexión con la gente si le ponen y los me enoja por eso era una publicación que te genera también una conexión porque les está enojando el tema de la amnistía por eso por eso les dije desde el principio cuando les expliqué la publicación las dos formas nos convienen a nosotros y esa fue la estrategia de la publicación aunque le dieran me enoja estaban viendo que si le daban me enoja era a favor de nosotros y si le daban me gusta era a favor de nosotros el que estaba en contra de nosotros es el me divierte ese es ese es el que está en contra o sea se están divirtiendo se están riendo de nuestra publicación pero vámonos a números como se ganan las elecciones 9395 a favor más 3278 a favor casi 12000 en contra de 4155 eso es si están teniendo más me divierte si yo tuviera más me divierte y estaría perdiendo entonces eso es lo que hay que observar también porque no es que no es que ustedes lo vayan a hacer directamente sus comités pero si es importante que ustedes conozcan cómo es que fluye la información o cómo es que suceden las cosas porque así tienen que identificar si si les está yendo bien este este es un indicador los indicadores de esta publicación cuáles son los me gusta los me enoja y los comentarios tengo me gusta entonces mi indicador está bien le está ganando los me divierte porque y los me enoja también es otro indicador y es a favor entonces esa fue esa fue la dinámica que se generó con esta publicación para nosotros generar esas generar esas reacciones que nos ayuden a conectar un posicionamiento es otro tipo de publicación que hay que hacerlo no es malo publicar solo texto esto nos ayudó esta fue esta fue una reacción que tuvimos porque nosotros tuvimos un un este un momento de crisis en el frente porque el gobernador manda un tweet diciendo que iba a apoyar al candidato del PRI que estaba apoyando al candidato del PRI entonces nosotros teníamos que salir con un posicionamiento no necesariamente tiene que llevar una imagen pero hay que reaccionar al momento que tienes en frente que saber reaccionar y mandar ese mensaje a la gente y decirle cuál es nuestra postura en este en este en este post tuvimos 7479 likes que es nuestro indicador más fuerte porque porque están a favor de nosotros si pero a lo que voy con esto es que es otro tipo de publicación que deben hacer de acuerdo a la situación en la que se enfrenten cómo comunicamos cómo damos el mensaje y cómo lo medimos eso es importante siempre saber dónde están los indicadores que nos van a decir vamos bien vamos mal otro tipo otro tipo de publicación son los videos los videos nos ayudan a transmitir un mensaje más emocional por eso en la parte en la parte política tienen que ser más emocional el video ya es vertical el video ya va adaptado para celular entonces esto es como que la parte con la que tenemos que ir nosotros trabajando o sea analizamos que las personas que más se conectan es a través de su celular entonces hay que hacer videos para celular vamos a ir dejando poco a poco el tema horizontal no quiere decir que se deje al lado porque hay videos que sí se tienen que hacer horizontales también como los spots que van para televisión pero que también tienen que estar en redes hay este tipo de videos que nos permiten comunicar más porque si ustedes vieron por eso siempre hago la dinámica del celular al inicio porque es cuando las personas están es como su confidente el celular están solas ahí no es como si fuera un espectacular que no digo que fueran malos pero un espectacular lo ves y puede haber alguna interferencia de comunicación o sea no es tan directo tú ves la publicación en redes y es directamente contigo es personal y además lo que tiene este tipo de publicaciones es que es medible o sea podemos medir podemos segmentar y lo vamos a ver en la sección de anuncios vamos a ver cómo segmentar también las transmisiones en vivo yo les recomiendo que no hagan transmisiones en vivo directas porque en nuestro en nuestro en nuestro rubro suelen suceder muchas muchas cosas entonces yo lo que hago y lo que utilizo es este programa que se llama OBS Open Broadcast Software es un es un programa libre en el cual si transmitimos nuestra rueda de prensa o transmitimos un evento lo grabamos inmediatamente cuando termine el evento lo empezamos a transmitir pero de una forma personalizada de una forma editada y de todas formas se ve como que si estuviera haciéndolo una transmisión en vivo y esto yo lo hago directamente con los diputados porque por ejemplo suben al pleno y se agarran a madrazos con todos entonces primero primero empieza a hablar la de morena y luego y luego al final cuando ya nadie no está viendo la transmisión ahora si ya le responde y con que se quedaron con lo que dijo la de morena si o cuando o cuando le contesta nada más porque es una transmisión y no y no quiere decir que 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 las personas ven completo el video empiezan a ver una transmisión y quien quien empieza viendo el video no lo finaliza y quien lo finaliza no lo empezó porque es muy porque es muy volátil entonces si tienen transmisiones de un evento y suele suceder algo entonces posiblemente nada más se queden con la parte mala ese es el riesgo entonces yo lo yo lo que hago con el equipo de comunicación es que grabamos el video te da mucha más calidad que la de un celular lo grabas y lo retransmites a través de este programa ya tendrían que investigar un poquito más es muy sencillo de todas formas de utilizar pero les ayuda en esa parte para que ustedes puedan controlar el mensaje por eso es muy importante porque el mensaje es lo que tú les vas a dar y de hecho hay respuestas a veces bueno en este caso ustedes los dirigentes que se pelean con los medios y ya se queda eso grabado y como una cosa es lo que publiquen los medios y otra cosa es lo que ustedes van a transmitir en redes sociales o sea el mensaje no todo es para redes sociales recuerden eso entonces a través de este programa hacemos las transmisiones otro 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 tip que les quiero dar es que no todo es para transmitir en vivo no todo es para transmitir en vivo porque quieren transmitir esta parte quieren transmitir cuando van cuando van van a hacer una sesión si lo vas a transmitir en vivo ya no hagas un video posterior porque es como quemar la información por ejemplo si tienen una asamblea o un evento con de reforestación o de o de este o del aniversario por ejemplo lo que suelen hacer es estar transmitiendo en vivo pero el equipo de comunicación tenía preparado hacer un video más emotivo posterior para 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 publicitar ya con ya con este con música ya con con un con un texto más personalizado entonces si van a si van a hacer un video de reseña no transmitan en vivo porque queman la información facebook y instagram nos permite generar historias las historias es el siguiente nivel de las redes sociales como las contamos es como entregamos el mensaje no saturar a las personas es de mucha importancia porque empiezan a subir historias 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 ya tiene como 100 puntitos siempre tenemos un amigo que tiene que tiene que tiene ese nivel de interacción y suben las mismas cuando contemos una historia se divide por momentos si tenemos un evento hay que ver cuáles son los momentos por ejemplo no suban la misma foto que una de esta esquina y la otra de la otra esquina para que se vea toda la gente si subes una de una esquina ese es un momento y estás diciendo platiquemos más o menos cómo sucede un evento político llega el presidente y cuál es el primer momento cuando llega el presidente a un evento quién me quiere decir el saludo ese es un momento entonces no repitan y no pongan el saludo con toda la gente suben como 100 fotos saludando a toda la gente si quieren que si quieren que porque le dicen no es que luego la gente me pide la foto ah pues sube la flicker es otra red de fotos pero no satures por qué porque nosotros estamos en un círculo rojo y pensamos que a la ciudadanía por decirlo así normal le interesa eso entonces si no sabemos llegarle la vamos a cansar y no les va a interesar nada de nuestro comité entonces el saludo es un momento cuál es otro momento que crean ustedes que sucede durante el evento el mensaje y cuál es otro momento que puede ser despedida pero antes qué otros momentos podemos contar y ahí es donde donde tenemos que ser creativos por ejemplo si tenemos un si tenemos un ponente importante él es un influencer entonces hay que subirlo si tenemos un por qué porque si es una personalidad entonces si la subimos allá va a generar aceptación ah mira estuve en el evento del pan así es entonces eso es lo que tenemos que ir generando cómo contamos una historia tenemos que ser creativos en ese recuento ¿para qué? para que la gente vea cómo suceden las cosas pero sin saturarlas eso nos ayuda a generar más conexión con la gente ¿vale? ahora cómo manejamos el tema el tema de whatsapp cómo bueno el de la familia no nos podemos salir y ahí siempre van a mandar los memes las tías pero qué pasa si hacemos un canal de difusión del pan todos todos tienden a salirse tenemos una deserción grande cómo logramos que no lo hagan entregando material de calidad no saturar hay que generar una lista de difusión pero esas listas de difusión solamente son para personas muy cercanas entonces eso no nos no nos genera una conexión directa otra de las cosas son los grupos institucionales ahí hay que ser bien bien estrictos en las en las en las publicaciones pero algo bien importante que luego se nos pasa a ser que sólo los administradores envíen mensajes eso es importante sólo los administradores envíen mensajes ¿por qué? porque hacemos el grupo y empiezan los olas hola, 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 hola y con eso ya se te fue la mitad del grupo entonces antes antes de generar el grupo institucional que se llame Pan Hidalgo que se llame Pan Michoacán que se llame Pan Guerrero que se llame hay que tener un grupo institucional ¿por qué? porque eso es porque ahorita WhatsApp todos todos tienen WhatsApp ¿quién no tiene WhatsApp? nadie todos tienen es el es el es el es el mensajero más importante en el mundo entonces es tenemos que estar en ese canal la información ¿cómo la enviamos? hay que tener una página web de preferencia si no la si no la si no la no la tienen considerenlo las páginas web no han caducado eso es mentira las páginas web son el centro de información eso nos ayuda a colgar todo lo que tenemos que hacer comunicados galerías y eso te permite generar un enlace para que ese enlace lo puedas transmitir a través de todos a través de todos tus canales de difusión entonces al momento que ustedes envíen un comunicado lo suben a la página web y solo generan una pequeña reseña generan un link y lo envían al grupo ya eso es de interés de quien lo quiera subir de quien lo quiera ver o quien no lo quiera ver ya es cada quien su decisión pero ya le dejas la decisión a él si tú perdón si tú envías el comunicado completo con cuatro con cinco fotos que es lo primero que va a decir el usuario yo me voy a salir de grupo porque me van a saturar mi teléfono ¿sí o no? entonces eso es lo que tenemos que identificar qué por qué está existiendo esa deserción entonces tenemos que saturarlos lo menos posible ¿cuántos fotos podemos mandar en estos grupos que van a ser de simpatizantes de militantes de personas que les guste el pan no mayor a cuatro por día es lo que se puede tolerar no mayor a cuatro por día mandan información que son las horas pico recuerden las horas pico siempre se establece por lo regular con nuestro trabajo ¿a qué hora es cuando puedes revisar el celular antes de entrar al trabajo? porque hay trabajos que no los permiten las gentes los ciudadanos que no que trabajan día a día tienen tienen establecido un horario por eso las horas pico siempre siempre se basan en ese antes de que entran a la oficina cuando cuando salen a comer cuando salen de la oficina hasta las 10 de la noche es la hora la hora top de mandar también en facebook un post que no pase que no pase de las 10 de la noche un comunicado a través de este tipo de canal de difusión y utilícenlo para la prensa cuando son municipios pequeños es muy importante este grupo ¿por qué? porque ellos por lo regular en municipios pequeños de 30 mil a 80 mil habitantes hay medios muy pequeños entonces los medios por lo regular se dedican a otra cosa además de tener el medio entonces tienen que facilitarle a los medios esa información y no quiere decir que no sean líderes de opinión ¿por qué? porque son los únicos medios que están en el municipio entonces crear un grupo de whatsapp específicamente para la prensa les facilita demasiado la vida yo lo probé a nivel a nivel municipal lo probé a nivel a nivel estatal y ahí sucede de todo ¿por qué? porque empiezan a sacar temas hasta de los otros partidos los mismos de la prensa tú les generas un canal de comunicación a ellos mismos y empiezas a obtener información empiezas a generar ese enlace con los medios y además tú generas tu propia difusión porque les mandas ahí tu foto y les mandas ahí tu información y ya ellos la agarran la ponen en su sitio la ponen en sus redes y ya generas un canal de difusión así es como utilizamos whatsapp para difundir las historias también es por eso les digo las historias es como el siguiente nivel de las redes sociales entonces ¿cómo contamos también una historia en whatsapp? ¿quiénes son los que nos ven nuestros contactos? al menos que tengan un contacto incómodo pues ya lo bloquean entonces ¿cómo contamos también la historia dentro de whatsapp? ¿y a qué público es al que están llegando? o sea no es el mismo contenido que van a poner las historias de facebook no es el mismo contenido que van a poner en las historias de instagram porque esa es una red mucho más amplia es una red que es para que es donde están todos los ciudadanos que existen en su municipio pero en whatsapp están las personas está el amigo está el compadre el amigo del amigo y pueden tener una comunidad ahí hay que saber entregar también un mensaje analizar qué tipo de personas son las que tenemos y qué tipo de y qué tipo de información son las que tenemos que dar ¿vale? ahora vamos donde sucede la magia los anuncios de facebook podemos generar todas las publicaciones que querramos podemos generar el mejor contenido pero a veces ¿de qué sirve si nadie lo va a ver? ¿sí? para eso son los anuncios a facebook hay que pagarle muchos 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 pensamos a veces no, pues es que es gratis nomás me entro a facebook abro una cuenta y ya al momento que ustedes entran a facebook al momento que ustedes registran su cuenta están aceptando todos los términos y condiciones que les pone que les pone facebook ustedes a facebook les dicen dónde están no sé si cuando llegaron aquí a la ciudad de México les llegó una notificación de facebook diciéndoles que ya estabas aquí y que podías checar los eventos que están aquí en la ciudad porque facebook los está monitoreando y ustedes le están entregando esa información ustedes a facebook le dicen dónde están cómo se sienten qué es lo que quieren qué edad tienen de dónde son toda esa información podemos utilizarla nosotros a nuestro favor a través de la segmentación segmentamos públicos específicos ya tenemos un análisis ya tenemos una estrategia ya tenemos contenido ya tenemos mensaje ya sabemos a quiénes debemos de llegar entonces esta herramienta nos va a ayudar para llegar a ese público aunque no estemos conectados eso es lo importante y por eso pagas porque aunque no le dé like a tu fanpage tú puedes hacer que esa persona vea tu publicación aunque no sean amigos aunque no te conozcan y eso es por eso que digo que ahí sucede la magia les voy a enseñar cómo se hace un anuncio todas las publicaciones que son pagadas traen esa leyenda en la parte de abajo del perfil dice publicidad de hecho hagan la prueba la tercera publicación al momento de que ustedes ingresan a la aplicación de Facebook es una publicidad tercera o cuarta publicación es una publicidad entonces ahí es donde podemos colocar las publicaciones que nosotros hagamos primero cuáles son los tipos de anuncios que tenemos es promocionar una publicación que es como la que es el post para generar reacciones para generar me gusta para generar me encanta para generar comentarios y empezar a generar una conexión esos son los tipos de anuncios que hay son las reproducciones de video y eso nos ayuda para que como medimos un post por los comentarios y por los likes como medimos una galería porque también no hay que confundirnos por los tipos de publicaciones porque luego queremos que un video tenga muchos likes y comentarios sí pero cuando es un video pasa a segundo término la parte de los comentarios y de los likes lo que importa es que tenga muchas reproducciones de video las galerías cuando uno cuando uno publica una galería lo importante no son no son los likes ni los comentarios sí sí son importantes pero pasan a ser el segundo indicador más importante el principal es las vistas que tiene esa galería cuando es una sola imagen ahí el indicador serían los likes y las reacciones cuando es un link por eso entran a un medio de comunicación y no tiene muchos likes las publicaciones y se dan cuenta eso no quiere decir que sea malo el medio ¿por qué? porque las personas cuando ven la noticia le dan un clic clic a link y salen de Facebook a ver la nota entonces los links se miden por clics clics en el link entonces a veces entramos a los medios y tienen muy pocos likes y dices no pues este medio no tiene impacto pero realmente no estamos viendo cuántas personas entraron al enlace entonces cuando es un link baja bastante el tema de la interacción ¿por qué? porque sales de Facebook y ya cuando regresas a Facebook ya no regresas a la nota ya regresas a ver otras cosas entonces así es pero cuando eres administrador tú puedes medir y puedes checar cuántas cuántas interacciones tiene el otro tipo de anuncio es atraer atraer personas a tu sitio web por eso es importante no ha dejado de ser importante las páginas web entonces cuando vamos a promocionar un comunicado o cuando vamos a promocionar nuestra plataforma lo vamos a promocionar el registro a una carrera atlética vamos a promocionar el registro para para este los eventos que vayamos a tener del aniversario a través de la segmentación y empiezas a empiezas a generar esos formularios para que vayan y se registren y lo puedes promocionar ese es otro tipo de anuncio el aumentar el alcance recibir mensajes y promocionar tu página que son que son los me gusta a la 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 el siguiente paso para crear el anuncio es seleccionar ya la publicación tenemos la publicación seleccionas y ya viene y aquí viene ya lo más importante ¿cómo vas a segmentar? segmentamos por lugar geográfico puedes segmentar específicamente en el lugar donde estás pones pones esa chincheta y ves exactamente en qué parte estratégicamente les voy a platicar rápidamente una 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 campaña la reciente en Aguascalientes el municipio Jesús María ahí hicimos una una campaña de micro segmentación muy 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 segmentada por Colonia que lo que nos ayudó esa parte es que antes de que llegara el candidato el candidato ya lo ya lo empezaban a ubicar en esa colonia se trabajó directamente con la agenda veías el anuncio antes de que el candidato llegara cuando llegaba el candidato ya tenían una noción de quién era y cuando se iba lo seguían viendo porque porque tú puedes segmentar el lugar donde pueden ver esa 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 publicidad puedes decidir la edad puedes decidir por gustos por todo lo que ustedes vieron al inicio donde donde está la herramienta de la herramienta de este de Facebook en esa herramienta ustedes pueden generar ya sus anuncios específicamente por la segmentación que ustedes han decidido algo muy importante que que tiene que tiene la herramienta de Facebook y por eso por eso no no ha dejado de de me acaba de salvar un minuto con eso entonces lo que queremos lo que queremos hacer es el tipo de es ya que tienes la segmentación le empiezas a implementar le empiezas a implementar con esta herramienta Facebook compró Instagram y compró Whatsapp imagínense el poder que tiene de información si ustedes empiezan a hablar en Whatsapp que se quieren comprar un carro regresan a Facebook y les empiezan a aparecer anuncios de carros o que se quieren que se quieren ir de viaje y les empiezan ajá entonces que es lo que hacemos aquí si vamos a hacer una campaña de reforestación y quieres sumar a la gente pones un link en este en Facebook para que se registren generas un anuncio para ese link pero lo segmentas para la gente que esté hablando del medio ambiente entonces generas anuncios que realmente quiere la gente ahora después de que ya tuviste tu actividad también segmentas a ese tipo de persona a la que le interesa el medio ambiente tú segmentas y generas una comunidad que te impulsa ¿por qué no abrir? porque luego dice el presidente es que quiero que lo vea todo el país que se entere lo que hicimos aquí o quiero que lo vea todo el estado quiero que lo vea todo el municipio una estás gastando recursos de más porque el momento de segmentar nada más lo va a ver la persona que realmente le interesa o cuando o cuando se hace una propuesta por el pan del agua potable imagínense que puedan que puedan nada más ver a las personas que les están afectando o sea logras convencer más rápidamente logras generar esa conexión más rápidamente ya viene el tema del presupuesto y el presupuesto es cuánto le vas a pagar por cuánto tiempo quieres la campaña y esa ya es una decisión propia no, no es muy caro depende de la segmentación depende del lugar y depende cuántas personas estén compitiendo por ese anuncio mis recomendaciones ya generales es participa interactúa y humaniza eso es importante que sea contenido de calidad analiza mide y valora el resultado no dejen las publicaciones que se hagan nada más ya la publiqué ayer y a ver qué sale hagan una estrategia bien con los objetivos con los indicadores de medición que les acabo de dar si no saben si les están funcionando nunca van a saber si van por buen camino define un horario y tiempo de dedicación si es en la noche y si así lo deciden contesten todos los mensajes traten de contestar los mensajes si ya es si es muy masivo que alguien les ayude pero no dejen de conectar con la gente eso es importante lo puedes programar también así es contenido simple entre más sencillo sea el contenido es mucho mejor concreto creíble emotivo y siempre siempre cuenten una historia eso es fundamental al final la gente bueno somos mexicanos nos gustan las telenovelas por eso siempre siempre cuenten una historia eso es eso es son las recomendaciones que les dejo si tienen alguna pregunta alguna duda ay feliz día del padre y que todos estuvieron aquí gracias a ti gracias a ti gracias a ti